...jueves santo esplendoroso, donde todas las procesiones prácticamente están en las calles de Andalucía. Pero también hoy nos ocupan otros asuntos. Van a ver, por ejemplo, el incendio que a esta hora permanece activo en Tarifa. Y en Sevilla, a esta hora de la tarde, entrando en Campana, en la calle Sierpes, en la carrera oficial... ...el Cristo de la Fundación, titular de la Hermandad de los Negritos... ...una hermandad que se fundó a finales del siglo XIV. Vamos con la actualidad y volvemos. Las llamas se extendían anoche por la Sierra de Tarifa. Rachas de levante de hasta 80 km hora y un terreno muy pedregoso dificultan las labores de extinción. El problema lo tenemos en el foco que ha saltado al whisky, la parte alta, que está intentando contenerlo ahora. Tenemos localizado por la Brigada de Investigación de Causa el punto de inicio... ...una zona en que se practica montañismo. Los vecinos fueron desalojados ayer de madrugada. Ayer de madrugada, sí, a las 2 y 35 cuando se activó el plan. Cuando salía, miré para arriba y estaba la dama, por encima de donde nosotros vivimos. Mamá tengo miedo, mamá que sepa del fuego, estoy asustado. Unas 70 personas han tenido que ser desalojadas. ...os contamos todos los detalles y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Allí en el norte estamos con 10, 11 graditos. Al sol hace calor, sí. O sea que muy buenas perspectivas. Muy buenas perspectivas este año, sí, gracias a Dios. Hoteles como este están al 100% de ocupación. Roquetas de Mar es uno de los destinos favoritos para el turismo familiar... ...estos días de Semana Santa, para los que eligen la costa. Se lo contamos en Andalucía Directo. ...y es uno de los días más importantes del año. Es que esta mantilla es muy importante para ti, ¿de quién es? De mi abuela. ¿Te gustas? ¿Te gusta la cara? ¿Cómo te ha quedado? Y si no la podemos poner en casa, en lugares como este, encontramos la solución perfecta. Le damos el servicio de peinar, en caso de que se quiera, y de poner la mantilla. Poder ver todas las representaciones, pasearte, rodearte de la familia, es un día emotivo. Hoy es día de tradición, hoy es día de mantillas. Quédense que se lo mostramos en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Estamos viviendo las 63 concentraciones nacionales de la Federación Española de Clubes Campistas. Cada año en un sitio de España... ...tenemos gente de las 17 comunidades autónomas. ¿Cuál lleva? Yo el de Mielero. El traje, mira qué bonito que es, las enaguas, el cancan, mira los zapatos. Este es un traje típico que había antiguamente. Esto es impresionante. Es espectacular. Esto es una suiz con ruedas. Sí, ¿no? Miles de campistas se concentran en Jaén. Dentro de unos minutos lo vemos como siempre aquí, en... ¡Andalucía Directo! Son algunos de los asuntos que ocuparán Andalucía Directo a lo largo de la tarde, pero nuestro principal punto de atención está hoy en Tarifa, donde esta madrugada se ha declarado un fuego, un incendio forestal avivado por el fuerte viento de levante que sopla en la zona. Ha obligado incluso a activar el nivel número uno de emergencia y han sido desalojadas unas 70 personas. Vamos a conocer la última hora. Marina Romero, cuéntanos. Sí, unos 70 vecinos que no olvidarán fácilmente la noche de ayer cuando vieron como parte de la Sierra de San Bartolomé ardía cerca de sus casas. La mitad de ellos ya están en casas de familiares, pero otros tantos aún permanecen en la Asociación de Vecinos de Bolonia, donde han pasado toda la noche. El fuerte viento de levante con rachas de hasta 80 km por hora es el principal enemigo de las labores de extinción. Según las consultas de Metrología, parece que va a ir perdiendo intensidad conforme avance la jornada. Habrá que ver cómo evoluciona todo, sobre todo esta noche, cuando los medios aéreos, ahora mismo hay seis trabajando en la zona, tengan que retirarse. La orografía del terreno, muy escarpada, también dificulta las labores de extinción. Ahora mismo está todavía activo el nivel 1. Hay, como decía, seis medios aéreos trabajando en la zona y los vecinos aún no saben cuándo podrán volver a sus casas. Las llamas se extendían anoche por la Sierra de Tarifa. Rachas de levante de hasta 80 km por hora y un terreno muy pedregoso dificultan las labores de extinción. El incendio era declarado en torno a las 4 de la tarde de ayer en el paraje Betis, una zona de difícil acceso. El problema lo tenemos en el foco que ha saltado al whisky, la parte alta, que está intentando contenerlo ahora. Sobre el terreno, los esfuerzos se centran en evitar que el fuego alcance la zona con más vegetación. La Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 del plan Infoca y se incrementan los medios aéreos a pesar del fuerte viento. Los medios menos siguen activos, siguen trabajando. Ya digo que el plan de ataque yo entiendo que es contundente en cuanto a que va a parar la evolución del incendio que va hacia Chaparral. ¿Tenéis previsión de cómo puede evolucionar la situación? Si todo sigue así, si el viento de levante nos da tregua, que hasta ahora no nos ha dado, es posible que a final del día lo pudiéramos dar por estabilizado. Tenemos localizado por la Brigada de Investigación de Causa el punto de inicio, una zona que se practica montañismo. No podemos determinar cuáles son las causas, pero sí localizado el punto de inicio. Nosotros nos encontramos con un incendio que avanzaba hacia la zona del Chaparral. ¿El fuego está por aquí? Por aquí, efectivamente, y estaba ayer por aquí y ahora esta mañana estaba por esta zona de aquí. Durante la noche ha ido evolucionando. Y aquí está el Chaparral, que es el núcleo poblacional más cercano. El núcleo más cercano, que se puede ver afectado. Por lo tanto, preventivamente lo que hemos procedido a la evacuación del núcleo. ¿Los vecinos fueron desalojados ayer de madrugada? Ayer de madrugada, sí, a las 2 y 35 cuando se activó el plan. ¿Ha habido ningún herido? No, ningún herido. Afortunadamente no ha habido ningún herido. Y simplemente es la espera de que la evolución del tiempo nos permita extinguirlo y que puedan volver a sus casas. ¿Ha sido por tema de precaución? Precaución, efectivamente. Esperamos que no lleguen siquiera a las casas. Es nuestra intención. Yo he salido de allí, mi nieto que me llevaba en el coche, iba nervioso perdido. Dice, abuela, mira, mira la candela, abuela, mira la candela. ¿Cómo están las casas cuando vuelvan? Vamos, iba con veintitantos años, iba nervioso perdido. Un padre de asustos grandes. ¿Usted llegó a ver las llamas? Yo sí, cuando salía, miré para arriba y estaba la dama por encima de donde nosotros vivimos. A mí me entró un temblor, que se me caía el móvil, se me caía la ropa, no tenía más a vestirme, horroroso. ¿Tuvisteis que sacar a los niños pequeños de la cama corriendo? Corriendo. Lo que decía era, mamá, tengo miedo, mamá, que sepa del fuego, estoy asustado. ¿Y toda la noche aquí sentada? Toda la noche. ¿Cómo lo ha pasado? Y doliéndome todo el cuerpo. La muchacha que me sacó no quería ni que me entretuviera en nada. Claro, la tuvieron que ayudar porque... Sí, sí, claro, si no podía. La verdad es que estamos bien atendidos. Y juntitos, ¿eh? Que esto hay que pasarlo juntos. Sí, sí, porque ya la edad que tenemos no es para estar mucho separados. Nosotros, por costumbre, en la Asociación de Vecinos Baelo de Bolonia, que es esta, los viernes santos solemos hacer un sendero y hacer una comidita en el campo para los que asisten a ese sendero, ¿no? Y hemos decidido que vamos a comer aquí con los vecinos que están desalojados y demás. La verdad es que aquí no están mal, pero claro, lo que quieren es estar en su casa, que anden bien. Hombre, nos han dicho que está controlado, pero que la cosa está ahí. Y ahí, ojalá que subamos hoy para casa para arriba. Ojalá que se sea. Estaremos pendientes de esos vecinos que siguen desalojados y que lo están pasando tan mal. Y en Sevilla, la Policía Nacional ha arrestado al autor de un atraco en una sucursal bancaria en el barrio de Monte Quinto, en Dos Hermanas. Intentó llevarse 50.000 euros, pero la policía lo detuvo cuando intentaba huir del banco. María José Fernández, ¿qué más sabemos sobre este atraco? Así es, Paz. Según informa la policía, los hechos ocurrieron el pasado miércoles en torno a la una de la tarde en la localidad de Dos Hermanas. El autor de los hechos ató a los empleados de la sucursal y los amenazó con una pistola, exigiéndoles que abrieran la caja fuerte y que les entregaran los 50.000 euros. Según confirmaba la policía, el hombre de en torno a unos 50 años salió con los 50.000 euros a la calle, pero la policía procedió a su detención. Finalmente, recuperaron además tanto la pistola como la munición y el dinero, los 50.000 euros. O sea, afortunadamente no hay que lamentar ningún herido. Vi dos coches de policía, por lo visto había venido una persona con unos 50 años aproximadamente, con pistola inclusive. Cuando llegamos aquí vimos todo el jaleo, vimos cómo la policía lo abordaba y no le dio tiempo de salir. Y vean también estas imágenes. En el portir en Huelva, la Guardia Civil ha detenido al autor de un robo con violencia en una farmacia. Entró en el establecimiento y arrebató el bolso a una mujer, como están viendo, con la que mantuvo un forcejeo y a la que causó lesiones en manos y rodilla. El hombre logró huir en un vehículo con varios ocupantes. Los agentes han conseguido localizarlo e investigan también a tres posibles colaboradores. Bueno, pues continuamos nuestro relato ya de la Semana Santa, además de la actualidad, y también iremos visitando algunos lugares donde los andaluces y la gente de fuera de Andalucía se lo está pasando estupendamente en estos días. Pero en Sevilla, vestir de mantilla, no solo en Sevilla, en toda Andalucía, es una tradición popular que cada Semana Santa vuelve a vestir de luto a mujeres de todas las edades. Pero saben cómo se colocan hoy cada vez más mujeres jóvenes. Vamos a conocer más detalles que nos cuenta María José Fernández. ¿Tú cuando te levantas un jueves santo, qué es lo primero que piensas? Pues, día de emociones. Señor de Sevilla. ¿A quién le estás poniendo la mantilla hoy? A mi hija dorada, mi hija pequeña. Y cuando se la ponga mi nieta, la pequeña, también, mañana, pues muy emocionante. Es que esta mantilla es muy importante para ti. ¿De quién es? De mi abuela. Y yo tengo 84 años, imagínate mi madre. ¿Desde cuándo te pones la mantilla? Desde los 18 años. En cuanto cumplí, estaba deseando ponérmela. ¿Y qué sientes cuando tu madre te coloca la mantilla con tantísimo cariño y emoción? Pues, para mí es uno de los días más importantes del año. Tu abuela poniéndole la mantilla a tu madre y tú esperando al año que viene porque todavía no tienes 18 años. Sí, yo tengo muchas ganas de ya vestirme, pero como no tengo 18, pues ya tengo que esperar el año que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Preciosa. Nosotros estamos saliendo de mantilla desde la compañía de los 18 años y la verdad es que es un momento muy especial. ¿Te gustas? ¿Te gusta la cara? ¿Cómo te ha quedado? Es que la mantilla es preciosa, ¿ve? A ver, ¿esto ha quedado igual? Igual. Mira la ondita, con la ondita. Y si no la podemos poner en casa, en lugares como este, encontramos la solución perfecta. ¿Qué servicio ofrecéis aquí? Pues ponemos la mantilla y damos el servicio de peinar, en caso de que se quiera, y de poner la mantilla. Hay cánones que hay que seguir, ¿no? Hombre, por supuesto, y sobre todo en Semana Santa. Deja que sea un traje negro con un escotero muy pronunciado. No puedes llevar unas joyas muy llamativas. Nosotros recomendamos que sean pendientes largos como de Virgen de Plata Vieja a juego del broche. Un zapato de salón sencillo también de tacón, una media negra. ¿Nerviosa? Un poquito, sí, porque es un día que llevamos mucho tiempo esperando y preparando. ¿Y qué se siente un jueves santo así vestida de mantilla? Pues poder ir a los altares, poder ver las imágenes, poder ver todas las representaciones, pasearte, rodearte de la familia, es un día emotivo. Desde aquí ya salen listas, perfectas, para disfrutar del jueves santo. Claro que sí, además estás en el pleno centro de Sevilla, imagínate. Y es que vestirse de mantilla es una tradición que no solo no desaparece, sino que además se unen las nuevas generaciones. ¿Es tu primer año vistiéndote de mantilla? Sí, es que cumplimos el año pasado 18 y entonces pues este año ya nos hemos vestido. Es un día de muchísimas emociones, ¿verdad? Sí, además mi mantilla me la regaló mi abuela por los 18 y llevaba ya mucho tiempo diciéndome que le hacía mucha ilusión verme. Y ahora cuando he salido de mi casa me ha recogido ella y la verdad que ha sido súper bonito. Venga, vamos andando. Venga, ¿os apetece ir a la calle a disfrutar un poco del día? Vámonos. Anda, vámonos. Luce el sol en Sevilla y estas mantillas están ya preparadas para disfrutar de un jueves santo por las calles de Sevilla. Por las calles de Sevilla y por las calles de Antequera donde vamos en directo a esta hora de la tarde, son las seis y cuarto y ya asoma por el lintel de la parroquia de San Pedro esta hermandad, la del consuelo. Escuche. Muy despacio. En una maniobra muy particular, muy complicada, para hacer la que tienen que tener mucho cuidado porque la puerta es muy pequeña y el trono tiene que salir, como estáis viendo, deslizándose por unos raíles. Para que luego ya una vez esté en la calle, el señor de la misericordia, puedan elevarlo los hermanacos sobre sus hombros y sostenerlo y así con las horquillas. Suena, suena ya la banda. Aplausos en la plaza de San Pedro de Antequera que está a rebosar de gente. Echamos las órdenes del hermano mayor de Insignia, que es quien dirige aquí en Antequera, a los hermanacos que llevarán este trono durante toda la tarde-noche por las calles de esta ciudad que está a rebosar de gente deseando disfrutar de un jueves santo espléndido. Con esta cofradía del Consuelo y con los dolores que también están ya en la calle. Un trono precioso, espectacular, con el Cristo de la Misericordia, acompañado por la Virgen de los Afligidos, por San Juan Evangelista y por María Magdalena. Es espectacular este misterio. Como te digo, ahora se están organizando aquí en la iglesia de San Pedro, poco a poco en los hermanacos, que es como se le llaman exactamente. Ahora tienen que levantarlo. Este trono, a diferencia de otros lugares como Málaga, por ejemplo, y otros muchos municipios, pues no tienen patas. Ahora van a hacer la llamada a los hermanos, se va a hacer en la arriba. Van a llamar a los hermanacos para que procedan a levantar el trono. Los vamos a escuchar. Momento muy solemne en el que se mantiene el silencio en toda la plaza. Es uno de los momentos más simbólicos, desde luego, de esta salida procesional. Ese arriba, que es la orden que se va a dar para que todos los hermanacos a la vez suban el trono y empiece, sí, de una vez, la procesión. Tienen que preparar todo para que esté ajustado. ¿Partela puesta? Señores, atentos. ¿Estamos? ¿Familia? Este arriba se lo vamos a dedicar a él, ¿vale? Porque nos proteja y nos ayude y reparta misericordia por las calles de Antequera, ¿vale? Atentos. ¡Arriba! Ahí está. Impresionante, ¿eh? Ese arriba, que marca el inicio de esta procesión espectacular. Tremendo como los hombres, como los hermanacos, levantan desde el mismo suelo, ¿eh? Este trono tan pesado, de una sola vez, al unísono, una maniobra complicada. Bueno, pues poquito a poco va enfilando también ya este trono antequerano del Santísimo Cristo de la Misericordia. Las calles de esta ciudad, en unos minutos volveremos, ¿eh? Para ver si podemos hacer un poquito más de su recorrido. Y, por supuesto, esperar a la Virgen del Consuelo, que da nombre a esta hermandad. Vamos a pasar, compañeros, por Sevilla. Está, justamente, también entrando ya en campana la Virgen de Los Ángeles. Una dolorosa anónima del siglo XVII, XVIII, de la hermandad de los negritos. La Virgen de los Ángeles La Virgen de los Ángeles es que lucen restaurados, recién restaurados los parales, los parales de este palio. La Virgen de los Ángeles es que lucen restaurados, recién restaurados los parales de este palio. Los hermanos gallegos y los zapatantes, de este paso de palio. Estamos hablando de una hermandad de 1.393, es el año de la generación. Les espera una larga tarde de Jueves Santo, al igual que una madrugada importante en Sevilla, que daremos, por supuesto, en directo, aquí en Canal Sur Televisión, al igual que también ofreceremos esta otra imagen. En Jaén, esta mañana, se ha celebrado la tradicional ofrenda de flores a nuestro Padre Jesús, conocido como el Abuelo. Durante toda la mañana, miles de personas han visitado el Camarín de Jesús. Es la antesala de lo que se vivirá en esta madrugada. Más de 4.000 hermanos y 3.000 nazarenos acompañarán al abuelo durante más de 10 horas de procesión por toda la ciudad. Como les decimos, en directo hoy, por Canal Sur Televisión y por Canal Sur Más. Empieza a presentirse ya este binomio Jaén con nuestro Padre Jesús, el Día del Amor Fraterno, con esta luminosidad sin riesgo. Fíjate, me emociono. El que me motiva, muchas gracias, el Día del Amor. Estoy un poquillo emocionada. He venido a Abuelo a salir de la catedral cuando salía, con mi hija chiquitina. He venido mucho, mucho, mucho a ella. Yo creo que simboliza mucho lo que es Jaén, la Semana Santa de Jaén. Yo creo que es el paso que más gente echa a la calle. Pues yo siempre he querido iluminarle el camino y todo eso. Entonces, pues, una emoción muy grande, la verdad. Cuando pienso en él, a las dos horas por ahí ya no me duele nada. Y en Málaga, capital, el recorrido oficial por la Alameda principal, el imponente trono de la Sagrada Cena. Es una de las múltiples hermandades que hoy salen, en este Jueves Santo, por la capital malagueña. También se espera una larga madrugada a los malagueños y a los miles de visitantes que estos días visitan la Costa del Sol. Son las 6 y 23 minutos de la tarde. Continuamos con otros asuntos que nos preocupan. Una maravilla. Para los que venimos de Madrid, que esto no lo tenemos. A gusto pasar aquel día con la familia, con el tiempo que hace. Después al chiringuito. También. La Semana Santa ha arrancado muy bien y con este sol, pues, es una gloria estar aquí. Esta es la cuarta generación. Mi abuelo, mi padre, yo y ahora mi hijo. Yo sigo los pasos de mi padre, ahora sí yo y, bueno, mi hija que viene ya por detrás mí también ayudándome. Desde que vi a mi padre desde chica empezáis. Detrás del disfrute de nuestros chiringuitos hay generaciones y generaciones de familias como ellos. Enseguida os lo voy a presentar aquí en Andalucía directo. Qué alegría, ¿eh? El sentir y el vivir con los hosteleros la buena temporada de Semana Santa que estamos pasando. El sector hosteleros también de la costa almeriense lo sabe y espera superar el 75% de ocupación. Roquetas de Mar, en concreto, es uno de los destinos elegidos por el turista nacional y en especial para los que optan por viajar en familia aprovechando estos días festivos. De hecho, hay familias que repiten año tras año. Bueno, ¿venís con la familia? ¿De dónde venís? Venimos de Jaín. ¿Es la primera vez en Roquetas de Mar? No, ya hemos venido varias veces. Nosotros también. ¿Repiten? Sí. ¿Por qué? Bueno, por el clima. Uno se surgió, me dijo un amigo de venir con la niña y piscinitas a ti, así muy pensado para los niños y vinimos para aquí. Pues descansar, yo creo, ¿no? Y un poco de playita. Antes hemos visto una persona tirando con el arco y a ver si podemos tirar. Bueno, ¿de dónde sois? De Madrid. ¿Es la primera vez en Roquetas? Sí. Bueno, ¿qué venís buscando? Porque hay muchísimas actividades aquí para la familia, ¿no? Pues estar la familia reunida y pasarlo muy bien con todo lo que aquí se realiza. Paco, en este hotel de Roquetas de Mar, en el Hotel Mediterráneo, ¿cuánta ocupación estáis? Ahora mismo estamos al 100% de ocupación durante jueves, viernes, sábado y el domingo será la salida masiva porque casi todo el mundo el lunes trabaja. Allí en el norte estamos con 10, 11 graditos y aquí para asegurar un poquito el clima, pues bajamos un poquito para el sur. El clima y el moreno porque tú has cogido todo el sol de Almería. Sí, 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 lo he pagado y me lo llevo todo para arriba. Hay que aprovechar con el frío que pasamos allí, este viento no es nada. Nada. Y además hace mucho sol y buena temperatura. Hace calor, al sol hace calor, sí. Relax, desconexión. Sí, desconexión. Bueno, los únicos valientes porque hace bien todo y vosotros en la piscina. Sí. Claro, claro, es como si no nos metemos hoy cuando nos vamos a meter. Claro, en Madrid cuesta un poquito conseguir un ambiente así. Pero ahora básicamente es familiar y al ser vacaciones cortas es casi todo de los alrededores, o sea, de nuestra zona de influencia que es Granada, Málaga, Jaén, Murcia. Y bueno, esta parece ser que tiene un periodo muy largo también en el norte y tenemos también gente del norte. Llevo 31 años por esta costa, pero aquí concretamente en este hotel 17 años llevo viviendo. Bueno, ¿cómo está la piscina? ¿Cómo está el agua? Muy caliente, muy caliente. ¿Sí, está buena? Sí, está caliente. ¿Os atreveís a daros un chapuzón de los buenos? Sí. Venga. Adrián, tú eres segunda generación de este chiringuito, la barraca que lleva ya 30 años aquí. Bueno, y además con unas muy buenas perspectivas para la Semana Santa. Sí. La verdad es que estamos trabajando muy bien en Semana Santa. Los que tenemos un turismo nacional, los que estamos esperando que empiecen a trabajar los vuelos chartes y que traen turismo extranjero. Aquí tenemos un rape que se lleva haciendo desde el año 98, una primera generación que era mi padre. Es un rape que se llama Rapa la Barraca. Por aquí tenemos un tartar de quisquilla. Esto es una parrilla especial de pescado y marisco, el plato más vendido en esta casa. Tenemos un saladita de fruta de verano, un arroncito con pulpo y el tomatito ras que nunca puede faltar en Almería. Con esta oferta de ocio gastronómica no es de extrañar pues que Roquetas de Mar sea uno de los principales destinos turísticos de costa, elegidos por las familias para pasar las vacaciones de Semana Santa. Desde luego que no, es que Andalucía es única, diversa y rica en gastronomía y en este clima tan maravilloso que estamos teniendo. Bueno, continuamos, vamos con las procesiones, volvemos a Antequera con el Santísimo Cristo de la Misericordia, Juan Carlos González, acabamos de verlo salir y ya por las calles. Venga, vamos. Ya ha comenzado. Y va bajando por esta calle San Pedro, una calle con cierta dificultad, porque como sabéis Antequera tiene zonas más elevadas que otras, hay que bajar por algunas cuestas, subir por otras, como hacen muchos tronos subiendo esa famosa, la carrera, la subida de la vega, para subir precisamente a las zonas más altas de la ciudad con esa particular carrerilla. Y aquí llueven pétalos de repente, al Señor de la Misericordia, a solo unos metros de la iglesia, empiezan a caerle las primeras lluvias de pétalos. En una calle, como te digo, un tanto complicada por esa cuesta hacia abajo, en la que estos hombres, estos hermanacos, tienen que ir muy poquito a poco, con cuidado, porque es un trono pesado. Una canastilla impresionante, realizada en los talleres sevillanos de Guzmán Bejarano, y ahí se detienen. Una de las particularidades de la Semana Santa de Antequera, como puedes ver, es que estos tronos no tienen patas y hay que sostenerlos así, con horquillas, como estamos viendo ahora. Estos hermanacos utilizan esas horquillas para sostenerlos en las paradas, y fíjate, lo estamos viendo ahora mismo, porque es una de las particularidades que se siguen manteniendo vivas aquí en Antequera. Es una tarde espectacular que tenemos en Antequera, con un poco de viento, eso sí que va a dificultar un poco el encendido de la candelería para estos tronos, pero que desde luego viene bien, refresca un poco el ambiente, y eso nos hace que la gente deje de disfrutar, porque está Antequera a rebosar. Nos decía la gente, los vecinos de Antequera, que no recordaban un Jueves Santos con tantos visitantes como hoy. Señores, vamos a hacerlo bien. Dos toques preparados y el tercero levantamos, como hemos hecho el ensayo, ¿vale? Venga, ahí estamos ya escuchando las instrucciones del hermano mayor de Insignia. Se van preparando. Dos toques preparados, ¿vale? Nos vamos a quedar con esta imagen, vamos a escuchar también el testimonio que hoy recogíamos en Málaga Capital, escuchen. Yo cuando tenía cuatro años, yo me subía en el puente ese de los alemanes, veis el arco aquel que había, pues yo me subía allí con cuatro años a ver este acto, porque entonces no me invitaba nadie, lógicamente, pero son muchas sensaciones, muchos recuerdos acumulados durante muchos años. El actor Antonio Banderas, que ha estado en el desembarco de la Legión, estaremos en directo ya en la Esplanada, donde se espera al Cristo de Mena, al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en este Jueves Santo muy malagueño. Enseguida volvemos. Familias, hoy os proponemos... Cuando pisamos este recinto, te transformas, ¿no? Y ya en este momento, ya no soy yo Pilar, ya soy la Virgen María. Tengo a mi hermana, a mi marido, a mis sobrinas, tengo un montón de gente aquí. Y este año lo vemos que hay, parece que hay más público que otras veces. No es que tenga miedo al martirio, no es eso. Yo llevo como 15, 16 años de directora y cada vez más emoción. Y aquí llevo, después de 15 años, haciendo este paso tanto el jueves como el viernes y representando y dando vida a Caifás. Así es como un año más, el pueblo de Benalmádena cumple con su tradición y representa la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hoy vivimos el paso de Benalmádena y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Continuamos en Andalucía Directo recogiendo esas manifestaciones artísticas y religiosas de esta Semana Santa. Y en Granada, el albaicín es el que ha recogido hoy el testigo del centro y el ralejo con las dolorosas más veneradas de este barrio. Hablamos de la estrella, de la aurora, pero también de la concepción, la concha, que la tenemos por concepción zafa. La levantada del callejón, ahora sí que sí. Vamos a verlo todos por igual, valiente. Un poquito más adelante. Muy atento a lo que se manda ahora los mandos, ¿eh? Pues poco a poco, poco a poco, venga de frente. Poco a poco, milimétricamente, esta hermandad de la construcción, la concha como se la conoce en su barrio, en el albaicín, en toda Granada, para superar este callejón de concepción de zafra, que es una de las imágenes más icónicas de esta hermandad y quizá de la Semana Santa granadina, en un jueves santo en el que las reinas del albaicín toman las calles, toman las calles de Granada y conquistan el corazón de los granadinos. Un poquito acierta a la izquierda, un poquito de intento. Bueno. Muy suavito. Eso, eso, eso. Muy suave, sin forzada. Seguimos igual, ¿eh? Cómo va, mi gente buena, ¿eh? Cómo va la mano. A las cinco menos cuarto ha salido la cruz de guía del monasterio de la Concepción, donde tiene el templo esta María Santísima de la Concepción y Jesús, Jesús del amor y de la entrega que le acompaña junto con 750 personas que acompañan en este cortejo. Muy despacio. Un poquito más atiendo a la izquierda a la izquierda. Bueno, a la izquierda. Impresionante. Ativa un poquito a la izquierda. Bueno. Un poquito a grón. Bueno está. Relajado ustedes. Llévatelo a grón a la izquierda de adelante. La izquierda de adelante. Más la izquierda de adelante. Bueno está ahí. Suave. Tranquilo debajo. Aguantando el compás. Aguantando, un intento nada más. Aguantando, fuerza. Y seguimos a la izquierda de adelante. Tiene que ser el paso de palo totalmente enmarcado dentro de este callejón con posición de zafra donde apenas queda un milímetro. Un pequeño espacio con el que hacer la maniobra de trabajo minucioso, milimétrico, de estos costaleros y de este capataz. Bien, mi gente, bueno. Bien trabajado. Hoy junto a esta concepción salen también la estrella y la aurora. También el silencio y salesianos recorrerán las calles de Granada. Un poco a poco el coste de la izquierda arriba. Un poco a poco. Agrón. 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 Bueno, la izquierda atrás. La izquierda atrás. Bueno está. Más a la izquierda atrás. Bueno está ahí, Agrón. A nuestro paso. Eso es, caminando a nuestro paso, Manu. Suave. La izquierda al alta, Agrón. Bueno, visto de frente siempre. Más poco a poco. Como los talones juntitos, aguantando a la mesía. Ese primer plano que ofrece mi compañero Ángel de esta majestuosa imagen de la Virgen de la Concha, realizada en madera de pino rojo por el imaginero Aurelio López. Hasta usted. Es espectacular. De verdad, se te encoge el corazón en momentos como este en la Semana Santa de Granada. Fíjense cómo vive ese costalero. La distancia que hay entre el paso de palio y la pared. Una cuarta. Menos casi, diría yo. Lo que le separa. La hermandad de la Concha, por concepción de zafra, un momento que hemos recogido por primera vez en Andalucía directo. Y vean, en Antequera, continuamos porque ya tenemos a la titular, a la que da nombre, la Virgen del Consuelo, a esta cofradía antequerana, Juan Carlos. Ha salido ya de la Iglesia de San Pedro, está ya aquí prácticamente a punto de iniciar su recorrido, la Virgen del Consuelo. Ahora se hace el silencio, pero hasta hace unos instantes había muchísima gente gritándole, lanzándole vítores y aplausos de nuevo, vuelven los aplausos a una Virgen muy querida. Vamos, vamos a empezar a girar. Venga, Antonio, con Miguel, despacio, medio paso. Vaya, vamos, medio paso para adelante. Vamos, vamos, venga. El hermano mayor de Insignia dando las órdenes a estos hermanacos, una Virgen, la del Consuelo que luce con ese terciopelo rojo precioso, pero que inicialmente iba de luto, iba de negro, hasta que en los años 40 decidieron ponerle ese palio rojo y ya cambiaron el color. Y desde entonces se ha convertido en insignia de esta hermandad. Venga, Antonio. Guapa, guapa, guapa. Ahí. Guapa, le dicen las vecinas y los vecinos de Antequera, a su Virgen del Consuelo. Muchos piropos en la calle a esta Virgen. Vamos, venga, Antonio, vamos a cuadrarlo. Venga, ahí. Seguimos, seguimos. Ahí. Vamos a cuadrarla, ahí. Venga, vamos. Seguimos un poquito más. Para quien esté todavía para decidirse a venir esta noche a Antequera, porque hay Semana Santa para rato aquí todavía, que sepa que en torno a las 11 y media, 12 menos cuarto, está previsto que esta hermandad haga, pues, la carrera de la Vega, que corra la Vega. Esa carrera tan singular que hacen las cofradías aquí en Antequera para subir las calles en cuesta. Y que hemos recogido algunos años aquí en Andalucía de Greco también, por la noche. Venga, vamos. Venga. Vamos ahora. Vamos a empezar a girar. Venga, medio paso. Venga, esa maniobra difícil que viene ahora, porque tienen que enfilar la calle San Pedro, esa calle Cuesta Abajo, que tienen que coger a partir de ahora. Despacio. Muy despacio. Venga, vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí. Ahí, vamos. Bueno, pues, vamos a continuar nuestro relato de este Jueves Santo. Gracias, Antequera. Gracias por esa historia viva, ¿eh? Que se manifiesta a través de la Semana Santa en esta ciudad. Y coincidiendo con estos días, porque no todo va a ser procesión, ¿no? Unos mil campistas se concentran en Jaén para disfrutar de la ciudad. Pasan acampado diez días, ¿eh? Con una agenda muy divertida y diversa. Hoy, Jueves Santo, es un día especial porque son recibidos de manera oficial y van ataviados con trajes típicos de toda España. Ahí ha estado nuestro compañero Eloy Moreno. Estamos viviendo la 63 concentración nacional de la Asociación Española de Clubes Campistas. Cada año en un sitio de España, vamos conociendo España, invitados por cada club organizador en cada ciudad que lo hace cada año. Tiene gente de toda España. Tenemos gente de las 17 comunidades autónomas. ¡Qué maravilla! O sea que, no sé si habéis podido comprobar el recorrido que hemos hecho de los desfiles de trajes regionales, que es una cosa que no se suele ver. El traje regional de Cataluña, ¿eh? ¿Cómo es el traje regional? A mí me falta, a mí no me mires. Para unos anaguas debajo. La fada, las pargatas de esta señora. Vamos con el delantal, la blusica y la mantilla. Y esto es muy típico, que se ve poco, pero es muy bonito. Es un pañuelo típico, típico de allí. ¿Cuál lleva? Yo el de mielero. ¿El de qué? Mielero, de miel de la Alcarria. El mielero de miel de la Alcarria. Y luego tenemos el bonito, Jaime Ben. Es mi hijo, que es el guapo. Yo soy el feo. El traje, mira qué bonito que es. Las enaguas. El cancan, mira los zapatos. Yo vengo de Galicia, amigo. De Galicia. ¿Y este qué traje, cuéntame? Este es un traje típico que había antiguamente para la gente que trabajaba al campo y tenía ganado para el frío, para cuando iban con el ganado a la alta montaña. Ya puedes ver el ambiente que hay. Hay un ambientazo tremendo de amistad, de camaradería, de compañerismo. Y vamos de aquí para allá. De club a en club, sin parar. Que en eso consiste. Mira la carpa, baile, ha habido karaoke, bingo, de todo. Me habían dicho que había olivos, pero no tantos, tantos olivos. El mar de olivos, ¿verdad? Sí, sí. Es perfecta, vamos. Además es nuestra tierra, ¿no? Es Andalucía. ¿Dónde está la caravana? Bueno, pues la caravana está en el recinto ferial, que está completamente llena. La parte de abajo está completamente llena. Son 400 instalaciones y casi 1.000 personas. Nosotros venimos de Gandía. De Gandía. Y aquí la caravana. Aquí tenemos la caravana, porque nos la hemos traído. ¿Tú me la enseñas? Sí, claro. Venga, vamos para adentro, vamos para adentro. Mira, se compone de cocina, que es esta la cocina. La nevera, los fregaderos. Es la cama donde dormimos nosotros. ¿Cómo se duerme en una caravana? Muy bien, muy a gusto y muy bien. Además, normalmente duermes en sitios muy bonitos y es una gozada levantarte por la mañana y ver o la playa o la montaña o lo que sea. Buenos días. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Bueno, esto es impresionante. Es espectacular. Esto es una suite con ruedas. Esto sería una caravana de dos ambientes, ¿no? Sí, de dos ambientes. Esta es la zona de dormir, que se independiza con una cortina para hacer dormitorio y luego el salón, que se convierte también en cama de dos por dos. Yo con esto me voy al fin del mundo. Yo. Qué bien se lo pasan estos campistas ambulantes, conociendo Jaén en estos días. Vamos a Granada. Estamos envolviéndonos de esa magia del albaicín, Mónica Martínez, con el señor del amor. Vamos a volar, pelícanos. Todos por igual. ¡Este! Ahí tienes esa levantada maravillosa de este Jesús Nazareno del amor y de la entrega que acompaña a la Virgen de la Concha, a la Concepción, durante su recorrido por las calles de Granada. Ahora mismo estamos terminando la calle Reyes Católicos para encarar la Gran Vía y hacer su paso por tribuna en poco más de una hora. Se trata de una imagen de vestir de madera policromada que representa a Jesús con la cruz sobre el hombro izquierdo. Es obra de Miguel Zúñiga Navarro de 1983 y es realmente hermosísima. Bien, espera. ¿Cómo no está, Manolo? Izquierda atrás un poquito. Vamos a dar un poquito de paso, la vida. Maravillosa la banda de Nuestra Señora de Languches de Alcalá, la Real de Jaén, que desde hace 10 años acompaña a este Cristo del amor y de la entrega. El centro de Granada va totalmente abarrotado en nuestra ciudad, un lugar preferente para venir esta Semana Santa y lo estamos viendo en las calles. Se nota perfectamente el ambiente, en la calle este ambiente cofrado en el que se está viviendo la Semana Santa con pasión, con amor, con devoción. Con mucho gentío, en qué cantidad de gente se ve por ahí, en los balcones, zonas, plazas, calles. Maravillosa esta Semana Santa, espléndida en cuanto al tiempo. Esta Semana Santa va, que fue declarada de interés turístico internacional en el año 2009. Y esta hermandad, la Hermandad de la Cocha, fue fundada en 1977. Es una hermandad a la que llaman muy saetera, muy flamenca, porque precisamente fue fundada por un grupo de flamencos, de socios de la peña, La Platería. Un largo recorrido y hondo recorrido flamenco en nuestra ciudad. Los canadinos que van tocando a su paso la canastilla de este misterio del Cristo, del amor y de la entrega del barrio de la Albaicín. Volveremos a ver si luego también encontramos de nuevo a La Concha, si se le conoce a la Virgen de la Concepción. Pero pasamos antes por Sevilla. En Sevilla tenemos a Montesión, esta hermandad, a punto de enfilar la Alameda de Hércules. Así es, como puedes comprobar el misterio de Montesión, el señor de la oración en el huerto está entrando en estos momentos en la Alameda de Hércules, desembocando justo ante esas imponentes columnas de Hércules. Escuchamos al capataz, alías Salamanca, como va. ¡Llamando a la derecha, Juan! ¡A la derecha, Juan! ¿Seguimos andando de frente con él llamando a la derecha, Juan? Siempre andando con él. ¡Siempre andando con él! ¡Siempre de frente con él! Una hermandad paz que acaba de empezar prácticamente su estación de penitencia, muy cerquita de aquí, en su templo de la calle Feria. Están recorriendo así las calles de su barrio. Escuchamos además ahora los sonos de la agrupación musical de la redacción que acompaña a este señor de la oración en el huerto. Muy despacito entra paz este paso en la Alameda de Hércules antes de enfilar hacia la calle Trajano. Estamos viendo cómo van llevando muy despacito el paso y es que hay muchísima gente, muchísimos sevillanos que no se han querido perder esta importante cita del Jueves Santo. Una obra, la de señor de la oración en el huerto, atribuida a Pedro Roldán. También estamos hablando de un museo de imágenes en las calles andaluzas, en este caso en la Alameda de Hércules de Sevilla con la hermandad de Montesí. Bueno, pues vamos ahora a disfrutar de una representación de la pasión de Cristo única. Se hace en plena Costa del Sol, está declarada como fiesta de interés turístico y se representa justo cerca de una estupa budista en Debenalmádena. La curiosa imagen la que hemos recogido hoy en El Paso de Debenalmádena. Nosotros lo vivimos todos los años y este año lo vemos que hay, parece que hay más público que otras veces. Tengo a mi hermana, a mi marido, a mis sobrinas, tengo un montón de gente aquí trabajando. Y la verdad es que me emociona estas representaciones, es todo nuevo para mí. Micro 11 abierto. Estos son templos construidos con piedra y bueno, pues yo llevo como 15, 16 años de directora. Y cada vez más emoción, los niños para que esto no se pierda, también actúan. Hay mucha figuración y unos 50 actores o así son los que hablan. No es que tenga miedo al martirio, no es eso. Más esta amargura, no puedo soportar. Cuando pisamos este recinto te transformas y ya en este momento, ya no soy yo Pilar, ya soy la Virgen María y veo a mi hijo Jesucristo, todo el sufrimiento. Y la verdad es que es fácil emocionarse porque veo realmente el sufrimiento que pasó Jesucristo. Pues ya estáis viendo lo que transcurre a lo largo de toda la representación del paso. Impresionante. ¿Qué sientes tú de tantísimas personas clavando la mirada en ti, en cada paso que da, en cada palabra que dices? Es sin palabras, ya te digo. Estoy ahora mismo con los vellos de punta porque es una sensación. Había actuado antes en otros papeles, pero no había vivido esto así, toda la obra entera, ver cómo la gente se involucra, todo el pueblo. Y la verdad que estoy emocionadísimo. Yo empecé a hacer el paso en el 80, cuando tenía 7 años, y estuve haciéndolo durante 18 años, así que he hecho como unos 12 papeles. Después me marché a Estados Unidos 23 y he regresado hace 4 y empecé otra vez a hacerlo. Y mi hija de 10 años también lo hace. Así que para nosotros es una tradición. ¿A quién representas en esta ocasión? A Marta. Yo sirvo la última cena. Yo siempre en estos días siempre he estado trabajando y este es el año que no estoy trabajando y he venido a verlo. ¿Con quién vienes? Con mi madre, mi sobrino y mi padre. ¿Por qué se emociona usted? Porque está la familia ahí. También trabajando. Llevo dos años que no lo veo. Y estiendo de aquí. Y aquí llevo, después de 15 años, haciendo este paso tanto el jueves como el viernes y representando y dando vida a Caifás. Catolicismo y además bajo una estupa budista. Menudo contraste. Sí, son de las cosas. Yo creo que en la iglesia y tanto los cristianos, hinduistas e incluso islámicos, tenemos que empezar a aprender a vivir juntos sin necesidad de tener que separarnos por las ideologías ni nada. Entonces yo creo que es fenómeno. O sea, algo católico, cristiano, es una estupa, algo tan budista como es esto. Invito a todo el que quiera que venga porque estoy por seguro que les va a encantar. Porque esto ya lo podéis ver, la naturaleza, un espacio teatral impresionante. A los pies de la estupa, además. A los pies de la estupa y a la altura del mar, ¿no? ¿Qué se puede pedir más? ¿Qué se puede pedir más? Bueno, pues mañana estaremos en el paso pero de Río Gordo, de Interés Turístico Nacional, también en la provincia de Málaga. Y conectaremos en varias ocasiones en directo porque desde luego merece la pena. Y seguimos, seguimos recorriendo Andalucía en esta ocasión en uno de los pueblos marineros con más historia en la provincia de Huelva. Y además está entre los más buscados por su gastronomía y por sus chiringuitos que resisten el paso del tiempo gracias al relevo generacional. Hay tres generaciones en algunos de ellos y Lorena Caballero ha querido conocer su historia en este punto de la costa nubense. La Semana Santa nos regala un clima perfecto para disfrutar de la costa nubense. Una maravilla. Para los que venimos de Madrid, que esto no lo tenemos y queremos disfrutar un poquito, muy bien. A gusto pasar aquel día con la familia, con el tiempo que hace. Está el tiempo bueno y la gente se anima a venir a la playa y por la tarde a ver los pasos de Semana Santa. Después al chiringuito. También. Hay que aprovecharlo todos los días. Pero detrás de nuestro disfrute de estos chiringuitos hay mucho trabajo y generaciones de familias que viven de ellos. Estamos muy contentos con el tiempo que tenemos porque de verdad que la Semana Santa ha arrancado muy bien y con este sol es una gloria estar aquí. De los platos que más sale esto. Sí, el atún con tomate es uno de los platos estrella que tenemos también con nuestra amiga la raya al pimentón. Yo soy el que cojo las comandas y les recomiendo a la gente esos pescaditos buenos que se comen. Tres generaciones ya sois vosotros. O sea que vosotros esto lo lleváis en la sangre. Sí, de verdad. Bueno, yo nací en un bar, me dormía encima de un congelador y lavaba bazo con dos cajas de pesicola o agua cola que mi padre ya somos nosotros. Ahora están nuestros hijos también. Ya de momento tres generaciones y ahí hay tres o cuatro chiquillos ya corriendo por aquí que van a caer seguro. Esta es la cuarta generación. Mi abuelo, mi padre, yo y ahora mi hijo. A punta manera, ¿eh? Porque ya está aquí. Sí, le gusta la barra, le gusta mucho la barra. Currarme las cosas día a día. O sea, tanto... que muchos a estudiar no nos han dedicado, sino a trabajar, a constancia, a dedicar algo y ofrecerle todo tu alma, todas tus horas e intentar hacer lo mejor posible siempre. También es el caso de la familia de Manuel, que ya va por su tercera generación. Yo sigo los pasos de mi padre, ahora estoy yo y bueno, y mi hija que viene ya por detrás mía también ayudándome. Lucía, tú eres la tercera generación y tenías clarísimo que querías dedicarte a esto. La verdad que sí, la verdad que lo tuve claro desde que vi a mi padre desde chica, empecé a él. Y entonces, pues, desde que lo vi tanto a él como a mi abuelo, como a toda mi familia que se dedica a esto, me encantó, la verdad, lo que ellos hacían. En carne y por Dios, ¿qué nos habéis preparado? Pues mira, aquí hay unos gambones con huevos rotos, aquí una ensalada templada de chipirones, aquí una espabilla de merluza rebozada, aquí una dorada a la marinera, aquí unos rejos de pulpo frito con fideos crujientes, con un ahumado, aquí una milhoja de berenjena, una ensaladillita tradicional y un entrecó de dorado comestible, de oro comestible. Tenemos muchos platos elaborados, marcando un poquito la diferencia de lo tradicional, para que la gente no se canse siempre con lo tradicional. Tenemos productos de la costa, pero haciéndolo de una elaboración a nuestro estilo. Cuando veis el sol, ya se os ilumina la cara. Claro, ya sabemos que vamos a tener muchos clientes. Familias que con esfuerzo se esperan para darnos cada temporada el mejor disfrute gastronómico al ladito del mar. Familias que con esfuerzo se esperan para darnos cada temporada el mejor disfrute gastronómico al ladito del mar. Se me va a sentar muy bonita, pero aquí hay que venir y desconectar. Vivimos con este entorno que es espectacular. Un sorbito de naturaleza que nos regala la provincia de Sevilla, pero ¿quieren saber exactamente dónde estamos? Pues enseguida te lo cuento en Andalucía Directo. Un destino del que disfrutan aquellos a los que no les gustan las procesiones. Fíjense, ahí estamos en Granada, ya con la concha. Mónica Martínez, no sé si me escuchas. Está parada, pero eso sí, con la candelería encendidísima. Así es, Paz. Fíjate que hermosísima esta imagen. Antes se me cortaba incluso el discurso a la hora de hablar en esa concepción de estafra. Vamos a escuchar al capatá y ahora te cuento. Moreno. Seguimos, eh, con la madre de Dios. Vamos a verlo todos por igual, valiente. Fuerte. ¡Este! ¡Qué maravilla! Santana, hay imágenes icónicas. Bueno, estamos teniendo, lógicamente, problemas de cobertura, como están comprobando. Ya no solo por el lugar, ¿no?, que es difícil, sino también por la cantidad de gente que hay alrededor y que nos impide técnicamente estar en Granada. Pasamos, mientras tanto, por la carrera oficial de Sevilla. Es una señal que estamos dando en directo, permanentemente, junto a Málaga, Jerez, Jaén, en nuestra plataforma bajo demanda Canal Surmás. Estamos ante el paso de la exaltación. El Cristo de la exaltación ha tributo a Roldán de 1687. Está tocado el de Amador en estos momentos. Por lo que tenemos en el cielo, puerta para arriba, Jerez. ¿Puerta, Jerez? Dos, por igual, valiente. ¡Este! Ahí está para levantar, realizada por el capatán Mariano Falcón. Por la carrera oficial en esa campana, calle Sierpes ya, esta hermandad. Y veremos también en directo Montesión, la Virgen, que iremos a su encuentro enseguida por la Alameda. ¿Y qué pasa con aquellos que no les gusta la Semana Santa, las procesiones? En el caso de Sevilla, por ejemplo, bueno, pues estamos contándoles días, lugares, donde pasar unas vacaciones alternativas. Así que les proponemos una ruta por la Sierra Norte de Sevilla, un rincón para retenerlo en la memoria por sus numerosas cascadas. Es un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza, pasear y perderse. Esto es un paraíso, que es una pasada para los niños y tal, porque te da más, para hacer muchas actividades de sendero, con rutas en bici. Echar el río, aunque no me voy a bañar, pero lo puedo observar. Las cascadas, jugar con las bicis, al fútbol y hacer senderismo. Turismo que viene a disfrutar desde todos los rincones del país. Rafa, ¿desde dónde? Yo vengo desde Jimena de la Frontera, está en el campo de Gibraltar. Venimos de Fernanúñez, de Córdoba. ¿Y conocíais este entorno? No, no lo conocíamos, es la primera vez y nos está gustando mucho. El agua, el verde, todo lo que hay. Disfrutar de la comida y disfrutar de unos días de descanso, que en Sevilla no se puede. La Semana Santa es muy bonita, pero aquí hay que venir y desconectar. ¿Cómo lo descubriste ahí? Pues mira, hace un par de años con esto del COVID, como no nos podíamos mover de la provincia, pues dijimos, vamos a investigar un poquito la sierra que tenemos por aquí en Sevilla y dimos con este entorno que es espectacular. Y desde entonces es la tercera vez que venimos y vamos a repetir más veces. Y con una zona habilitada para comer, para merendar, no falta nada aquí. Nada, nada, nada. Estamos estupendo. La verdad, ya hemos venido aquí un par de veces, la segunda vez que venimos. La primera vez venimos en pandemia y ahora otra vez. Ya pasar días, de momento ya pasar días. A gusto aquí. Me he quitado un poquito del calor de allí de Sevilla. La temperatura que tenemos ahora mismo aquí en la sierra. Espectacular. ¿Y qué opciones tenemos para alojarnos? Pues mira, Marta, nos estamos quedando en el camping Batán de las Monjas. Venimos en caravana, si quieres. ¿Los vemos? Venga, vamos. Venga, vamos. Y vaya como está el alojamiento, Jesús, haciendo de comer hoy para cuántas personas. Hoy unos 200 daremos. Esperemos, ¿no? Quiero decir que el puente pinta de lleno absoluto. Hombre, con el tiempo que está dando, pinta maravilloso. Esperamos que siga así, ¿no? ¿Y qué tenemos? Hoy estamos haciendo aquí unos fideos de haba y arroz con verduritas frescas y jabalí. Seis alojamientos, más zona para caravanas y autocaravanas. Ana, ¿estamos al 100%? Al 100% y desde hace ya unos días que estamos completos. Lamentablemente no es lo que tenemos siempre, pero sí en Semana Santa y además con este tiempo que ha salido, la verdad es que lo estamos llevando, estamos al completo, vamos. Gente que viene buscando sorbito de naturaleza para desconectar y pasar unos días en familia. A ver, llevamos una vida frenética y ahora en Semana Santa, bueno, las capitales en Andalucía son pues una locura. Y aquí pues un poquito de naturaleza, los niños disfrutan muchísimo, los animales también. Y claro, un espacio abierto donde puedes dejar a los perros que corran, a los niños que corran, que desahoguen, pues se agradece. Muy buena alternativa en la que les damos en este programa donde vamos alternando el ocio con el directo de las procesiones que a esta hora están saliendo, por ejemplo, en Córdoba. Estamos Carmen Ramos ya a punto de ver, ya viéndolo desde luego, a Nuestra Señora de las Angustias coronada. Paz es la hermandad más antigua del día y la que más tiempo va prescensionando ininterrumpidamente en la Semana Santa de Córdoba. Saliendo, como veis en este momento, con ese sol reflejado en este hermoso paso, es el único que tiene esta hermandad, las Angustias, saliendo por esa iglesia conventual de San Agustín. Ahí está saliendo sin ningún tipo de problema, nos decía su hermano Antonio este año. Suena la música también, la banda de música del Salcejo de Sevilla. Un conjunto escultórico que fue la última gran obra de Juan de Mesa, una obra llena de pasión, de fuerza y decorada con muchísima flor porque nos decía el hermano Antonio que este año han querido ponerle mucho color para dejar atrás los años dolorosos del COVID y mostrar su alegría en esta salida de Jueves Santo. Seguimos, seguimos de frente poco a poco, como venimos. El capataz, que es así, a esos 40 costaleros. Bueno, pararse ahí. Pararse ahí. Arrimarse todo el mundo, ¿eh? Arrimarse lo que tiene que arrimarse. Lo que tiene que meter es que estén preparados la gente que tenga que entrar, ¿eh? Poco a poco, ¿eh, Diego? Arrimarse, los sancos. Arrimarse. Arrimarse. Tercero, ¿eh? Al tercero, Diego. Suave, ¿eh? Despacio, ¿eh? Poco a poco. La de fuera, todo el mundo mirando para arriba. Tranquilo, por favor. Mirando para arriba la bici, ¿eh? Uno. Un poquito más la delantera, ¿eh? Un poquito más la delantera. Y el costerito izquierdo también. Más el costerito izquierdo, Oscar. Eso es, así como va. Seguimos ahí. Bien, bien, Oscar, bien. Así como va, chiquillo, bien. Bien, lo que se tenga que meter, pa' dentro. Teniendo el esfuerzo, ¿eh, Carmen? ¿Qué están haciendo ahí, eh? Sí, sí, sí. Y el paso es impresionante tenerlo tan cerquita. Es enorme. Ha salido casi sin dificultad por esta puerta de la iglesia de San Agustín. Un templo reformado hace unos años. También muy bonito en la ciudad. Aquí colocándose unos y otros. Esa imagen del Cristo que muestra el dolor. Una persona fallecida. La imagen de la Virgen es también de extraordinaria calidad. Apeta lo que pueda, ¿eh? Ahora cuando ríe. Ahora cuando ríe. Venga. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Están entrando los costeleros. Van a bajar los faldenes del curso. Muchísima gente en esta tarde de Juegos Santo. Aquí han salido todos los pasos a la calle. Primero, señores. Llegao. Primero, eh? Peñones. Peñones. Y pinguitos. Me levanta limpia, eh? Vamos. Bueno. Oscar. Vámonos con la izquierda delante poco a poco. Sin andar de frente. No se puede andar de frente, ¿eh? Con la que pueda. ¿Habrimos el compado bien, Oscar? Antonio Barbudo dando esas instrucciones mientras va girando suavemente este paso de las angustias. El único que tiene esta hermandad, pero de un gran valor, de una gran belleza. No sé si podéis apreciar esas cinco lágrimas que tiene la Virgen en su rostro llevando en su regazo a su hijo bajado de la cruz. Como nota curiosa, nos decían que este año han salido 100 nazarenos más. Habitualmente son 250 los que realizan la estación de penitencia. Pues este año, nada más y nada menos que 350 personas. Y ahí se dirige hacia su estación de penitencia, carrera oficial, las angustias de Córdoba. Se trata de una joya artística de la Semana Santa cordobesa, la Virgen de las Angustias coronadas de Juan de Mesa, la última obra, decía Carmen Ramos y ya lo decía en el testamento el propio escultor. Estoy obligada. ¿Qué haces para el convento de San Agustín de Mordor? Juan de Mesa falleció en 1626. Bueno, pues vamos a seguir los pasos de esta hermandad, también del Cristo de Gracia, conocido como el Espanaguero. Pasamos por Huelva ahora porque todo no son procesiones, como les venimos contando, sino que también disfrutamos, Lorena Caballero, de la buena comida y de las vistas. Hombre, mira qué vistas te traigo, ¿eh? Aquí porque estamos recorriendo paz de la costa onubense de Isla Cristina que hemos estado. Hasta aquí, hasta el rompido, nos hemos venido al Club Náutico Río Piedras donde aquí el club, bueno, organiza regatas, pesca, actividades deportivas, pero también hemos descubierto que se come muy bien de la mano de Mari. Vamos a empezar a hacer el sofrito porque vamos a hacer, me ha dicho un atún a la Vizcaína, pero me ha dicho, yo prefiero atún a la Mari. Claro, es que es atún a la Mari. Muy bien, más atún, desde luego. Con el secreto de... Y empezamos con el pimentito. Vale, vamos a hacer el sofrito que le vamos a poner, Mari, pimiento verde, cebolla, cebollita, y ¿qué más? Un poquito de ajo, un poquito de ajo, guindilla, ¿puede ser? La guindilla va después. La guindilla para el toque final. Eso es. Y ahora le ponemos... Un poquito de pimiento morrón. Bueno, pues, ¿falta algo más para el sofrito? No. Bueno, pues con ese sofrito que se tiene que hacer a fuego lentito, nos vamos a esperar y enseguida te cuento el resto de la receta. Pero vamos, te puedes quedar con esto, ¿eh? Oh, eso es maravilloso, vamos, yo me quedaría ahí toda la tarde, incluso echaba una copita ahí viendo, viendo el río del rompido, nos encanta. Bueno, gracias, Lorena Caballero. Seguimos con este Jueves Santo y esta es una imagen de este día, sin duda. El Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, el Cristo de Vena sobre los hombros de los legionarios que lo trasladan por las calles de Málaga a la iglesia de Santo Domingo. Uno de los testigos de ese momento, como les contábamos, era el actor Antonio Banderas y los cientos de personas, las cientos de personas que se han congregado para vivir este momento histórico. En directo también ya, ahí estamos, Ana Rufián, a punto, bueno, a las ocho menos cuarto, ¿no? Está prevista la salida de ambos tronos. Correcto, y se acaban de abrir estas puertas de Casa Hermandad y veíamos ahí al Cristo de Mena, a la soledad de Mena también coronada y fíjate lo que está ocurriendo ahora mismo en esta esplanada de Santo Domingo porque es el momento, el instante en el que los legionarios hacen acto de presencia con su caminar habitual y levantan pasiones, lógicamente, había mucha expectación, gente que lleva aquí desde bien entrada la mañana esperando este momento que ustedes están pudiendo vivir en directo. se trata del tercio duque de Alba segundo de la legión que han desembarcado esta mañana tienen su sede en Ceuta y desembarcaban muy tempranito en torno a las 10 y media de la mañana en el puerto para proceder al traslado del Cristo desde la iglesia de Santo Domingo hasta la Casa Hermandad y lógicamente pues Málaga estaba expectante como cada tarde de Jueves Santo para disfrutar de cómo la legión acompaña a su patrón al Cristo de la Buena Muerte en su estación de penitencia. de la Buena Muerte de la Buena Muerte de la Buena Muerte para como decíamos en breve iniciar ese acompañamiento tan tradicional de la legión a la congregación de Mena por las calles de Málaga. es un espectáculo que estamos viendo en estos momentos volveremos 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 aquí a este punto de Andalucía mientras tanto pasamos por Sevilla porque estamos ya ante la Virgen del Rosario una imagen anónima del siglo XVI de la hermandad de Montesión María José Fernández la vemos paradita ahí pero imaginamos que están aprovechando para encender la candelería y seguir adelante. así es Paz están aprovechando para encender la candelería pero vamos a escuchar a levantar Ángel Ángel mira oído acaban de debutar aquí debajo del paso tres costaleros el Pablito Gonzalito y mi hijo Lucenita y está levantada por ellos y porque no se pierda nunca este veneno que es llevar los pasos y la Virgen por las calles de Sevilla Ángel vámonos al cielo con nuestra madre de Rosario dos por igual a este ¡Venga de frente con ellos! Emotiva levantada que ha arrancado los aplausos de los vecinos del barrio de aquí de la calle de Correduría porque todavía no hemos llegado a la Alameda de... ¡Vole, vole! ¡Vole, echala! ¡Vole! ¡Vole! ¡Vole, echala! ¡Vole! Esta visión del Rosario la imagen de Nuestra Señora del Rosario en uno de sus misterios dolorosos que representa a la madre de Dios al cielo es una obra de un escultor anónimo de finales del siglo XVI y en estos momentos escuchamos también los sones de la agrupación musical de la Cruz Roja por cierto que una de las curiosidades de este paso de palio es los doce rosarios de plata que cuelgan de sus varales La Virgen del Rosario que porta además una corona de oro labrada por Ramón de León para la coronación canónica que tuvo lugar en el año 2004 Bueno, continúa paseando por su barrio la Virgen del Rosario que por cierto se distingue de las demás dolorosas por su marcada actitud reflexiva de recogimiento es una Virgen que representa su salida al pie de la Cruz Bueno, fijaíto ahí el colchón izquierdo pendiente ahí arriba llámate para la izquierda adelante salte bueno, bueno bueno la izquierda atrás bueno poquito a poco que sigue caminando por la calle Corredoría hacia muy poquito que salía de su basílica situada en la calle Feria y estamos ya a escasos metros de la Alameda de Hércules Poco a poco llegando ya a Salameda de Hércules por Corredorías por Corredorías por Corredorías el paso de Palio de la Virgen del Rosario Hermandad de Montesión hemos dado en este programa en directo y que seguiremos por supuesto sus pasos en Córdoba ya está muy cerquita cantos demos de ese barrio de San Lorenzo sino ya el Santísimo Cristo de Gracia Carmen Ramos conocido como el Esparraguero el Esparraguero y además con un ritmo bastante alegre el que marca la agrupación musical del Santísimo Cristo de Gracia el Cristo de Gracia conocido como el Esparraguero no sé si se pueden apreciar esos espárragos al fondo hace unos días elaborábamos un reportaje que hoy decorara este paso una talla de origen mexicana que en estos momentos desfila en el barrio de San Lorenzo las órdenes las da Luis Miguel así mi gente de categoría así caminándolo el Chalante un poquito más un poquito más o sea bueno hijo bueno estamos en directo para Andalucía directo Burro la gana al sur ¿hay alguna cosita? pues nada disfrutando del Dios de la Gracia por las calles de Córdoba hoy una marcha muy alegre un ritmo fantástico en un día de sol ¿verdad? sí un Jueves Santo radiante sí muchas ganas de Semana Santa y adelante bueno bueno siempre andando valiente así los que saben y jueves vamos vamos poniente bueno 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 está aguantando un poco tres seis esparraguero como podéis ver es una talla inusualmente alargada un canon diferente al resto de Cristos que podemos ver en la calle estos días el pelo es natural las extremidades los brazos son muy alargados la cara me acompaña muchísima gente de la calle nuestra señora de los dolores y misericordia y es común también llevarle espárragos decíamos hicimos un reportaje de hecho el viernes pasado sí 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 están al fondo no se pueden ver están justo en la parte de atrás lo que vemos aquí son esas rosas rojas un conjunto de una dimensión impresionante fue una donación de una vecina de Francisca de la Cruz al convento de la orden trinitaria de autor anónimo y como decimos una talla que está hecha en México hueca una talla hueca en la ciudad mexicana de Puebla de los párragos se ven al fondo aquí ha hecho una parada 325 nazarenos lo acompañan y 48 costaleros lo portan como decía Curro que ha querido decirnos unas palabritas uno de los mataces más solicitados de la semana santa cordobesa y sevillana vamos a escucharle pericébe escucharme hijo lo que os conté antes de sacar señor esta tarde la cantidad de gente que se acerca a pedirle al señor está aquí delante el ahijado de José García casi nada José García que lo tenemos en el cielo todos por igual valiente a este una palabra para Paqui que es la mamá de nuestra compañera Blanca un abrazo muy grande para ella si nos está viendo y por favor para una de mis amigas Marga que también necesita, hoy más que nunca, esta fuerza y esta energía. Nuestro ánimo y nuestro apoyo a todas las personas que también nos ven desde los hospitales andaluces. El Cristo de Gracia caminando poco a poco hacia la zona de San Lorenzo, la plaza, bueno. Y en Granada, que ha salido de su área, de la Albaicín y capitalista comercial, La Concha, Mónica. Calle San Matías. Efectivamente, Paz, que imagen más imponente aquí en esta calle capitalista, está en calle San Matías, efectivamente. Un lugar también muy bonito, muy icónico del centro de Granada, efectivamente, la cruz de guía ya está en el recorrido oficial. A las 20 y 25 de la noche, esa cruz de guía tiene que pasar por la catedral, salir de la catedral. Y este paso de palio que estamos viendo impresionante, imponente, tendrá que estar a las 12 menos un minuto entrando en su templo, en el monasterio de La Concepción. Durante todo su recorrido, Paz, estas calles que están abarrotadas de gente, la gente va tocando el palio, le va pidiendo a la Virgen, le va dando gracias a esta Virgen de La Concha, que te recuerdas, una de las tres reinas del Albaicín, junto con la Aurora y Estrella. Hoy es un día muy grande, la Semana Santa Granadina, en este Jueves Santo. Y con esta hermandad hemos estado prácticamente todas las tardes viendo cada uno de los momentos más emotivos que nos ha brindado. Cambiamos de asunto, vamos a reponer energías, estamos en Huelva, en El Rompido y claro, Lorena Caballero, ese atún tiene una cara estupenda. Hombre, ya te he dicho que vamos a hacer un atún del bueno, del que tenemos nosotros aquí, le vamos a echar un poquito de sal, que Jabel lo está haciendo estupendamente, lo vamos a harinar y lo vamos a freír independiente al sofrito que Mari está haciendo. Ya hemos dicho, Mari, que se va a llamar, ¿verdad? Atún a la Mari, porque ella lo hace de una manera especial. Mientras se va friendo, nosotros hemos echado, vamos a recordarlo un poco, Mari. Pues le hemos echado pimiento, cebollita, ajito y ahora le vamos a meter una guindillita. Guindilla. Para que pique un poquito. Ahora, vale. Después, ¿qué le vamos a meter? Ya le hemos metido un poquito antes el vino blanco, ¿vale? Lleva un poquito, nada, medio vasito de vino blanco. Vale. Y ahora le vamos a meter el tomate frito ya. Yo te lo doy, Mari. Gracias, cariño. Ya, yo te lo doy, Mari es... Qué agradable. Mari es de Sevilla. Mari es de Sevilla. Es muy agradable, nos hemos reído mucho con ella. Mari es de Sevilla. Y ahora le metemos una poquita de agua, ¿vale? Le vamos a meter un poquito de agua. Este tomate lleva, está frito ya antes, y le metemos un poquito de agua. ¿Y qué le falta más, Mari? Le falta solamente... Un poquito de sal. El puñadito de sal. El puñadito de sal. Y mientras que esos atún se van sufriendo... Y mi niña está haciendo... Vamos a contarle un poquito a Paz porque nos hemos reído. Me está diciendo, Paz, que qué agradable eres, Mari. Mari es de Sevilla. Y hace 20 años que se vino aquí al rompido. A trabajar. A trabajar. Y aquí se ha quedado. Y aquí me quedé. Con mis cuatro hijos y mis dos nietos. Enamorada del rompido. Ella es un amante de la cocina, pero es que ella me ha dicho, Paz, que lo domina todo. La cocina, la barra... La camarera... Sin ella, el Club Náutico no tendría... El alma, el alma. No tendría ningún sentido este restaurante. El alma, el alma. Lo intento, lo intento. Ella es la esencia de todo. Jade, ¿cómo va ese atún? Venga, esto ya está, pues... Eso ya está. Y ahora el atún frito lo vamos a incorporar al sofrito. Al sofrito. Vale. Muy bien, Jade. Muchas gracias, cariño. Jade, que es como de la familia. Mi Jade es mi niña. Saluda, Jade. Que no quiere hablar, pero yo la tengo que sacar. Tiene que estar muy poco frito. Muy poco frito, ¿por qué? Así queda luego muy jugoso el plato. Porque así el atún queda más tierno. Y es diferente al atún con tomate. Tiene otro sabor. Qué buena pinta tiene eso, Mari. Bueno, pues... ¿Qué te parece? Porque eso se tiene que llevar un poquito, ¿no? ¿Cuánto se tiene que llevar? Un minutito, un minutito y medio. Bueno, pues como la tele es magia, yo te voy a presentar aquí, Paz, el atún a la Vizcaína. Bueno, yo voy a decir ya directamente, el atún a la Mari. Qué cara. El atún a la Mari que tiene una pinta espectacular. Qué buena pinta tiene. Mari, vente para acá conmigo. Que se quede, Jade, revisándolo. Que yo quiero que me presentes. Estos postres son caseros, son de ella. Sí, señor. A esto lo he hecho yo. Pues mira, esto es un flan de piñones, ¿vale? Y tenemos la tarta de chocolate blanco. ¿Es una tarta de chocolate blanco? Sí, sí. Y las torrijas de aquí. No pueden faltar. Y más en este jueves santo. Luego tenemos un bacalao a la pimienta. Qué buena pinta tiene ese también. Muchas gracias. Y la carrillera en salsita, que aquí sale mucho. Mira, mira, papá. Ella dice que no me quería enseñar el plato. Me quería también enseñar lo que había preparado para esta noche. Y digo, bueno, pues enséñanoslo, Mari. ¿Están abiertos toda la Semana Santa? ¿Qué tal si lo probamos? Pues venga. Están abiertos toda la Semana Santa, ¿no, Mari? Todos los días del año. Todos los días del año. Todos los días del año. Y ella con una sonrisa que no se puede aguantar. De verdad. Mari, va por ti. Gracias, cariño. Va por ti porque eres un encanto. Muchas gracias, mis niños. Vamos a probar este atún a la Vizcaína. A ver si le doy, ¿eh? Espérate. Bueno, nada. Venga, a ver si yo atino. Hay que ver, Mari. Venga, ayúdame. Ahí está. Me atino yo. Nos vamos a quedar aquí. Qué rico, ¿no? No puede ni hablar. Qué para hablar. De lo bueno que está eso, ¿a que sí? Bueno. Bueno, pues, ahí te vamos a dejar. Aprovecha. Un beso a Mari, ¿eh? Y gracias por abrirnos las puertas de su casa y de su trabajo en esta ocasión. Maravilloso. Gracias. Desde El Rompido vamos hasta Málaga. Esta es la imagen que nos llega ya a punto de salir el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, el Cristo de Mena, conocido así y que, bueno, nos brinda esta tarde esta imagen ya cuando está preparado para su salida a las ocho menos cuarto. Mientras tanto, al otro lado, la Legión le cantará ese himno de la muerte y con esta imagen nos vamos a ir. Esta vez no lo hemos podido coger en directo, pero seguro que los compañeros ya por la noche harán en ese especial de Semana Santa el recorrido de esta hermandad. Nos vamos y mañana más en Andalucía. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos un día.